Muy bien, chicos, así me gusta. Todos preparados para ir a la montaña. Pasaremos unos días en el refugio de Luna, la mamá de Alma y Hugo, y lo pasaremos genial. Señorita Bianca, ¿y qué hacemos con los osos? Los invitaremos a pasar a casa para que se calienten en la chimenea. Eso no es posible, nos comerán. Paco, no preguntes tonterías. No vamos a hacer nada con los osos porque no hay osos. Sí que los hay. Si encontráis uno, quiero hacerme una foto con él. Yo prefiero no encontrarme con ninguno. Pues yo sí que me quiero encontrar con un oso blanco. Sería una pasada. ¡Tú flipas! Venga, niños, todos al bus escolar que ya nos están esperando. ¡Ey! Esto es magnífico. Niños, aquí podemos disfrutar de la nieve, hacer muñecos y batallas de bolas de nieve. ¿Qué? Yo quiero encontrar al oso polar. Paco, no estamos en el polo norte. Estamos en las montañas nevadas de Toca Boca. No sé si de mayor seré tu novia porque a veces eres muy infantil, que lo sepas. ¡Vamos, chicos! Todos dentro de la cabaña. Está empezando a nevar muy fuerte. Aquí se está muy calentito. No pasaremos frío con esta chimenea. Además, tenemos el frigo lleno. Si nos quedamos incomunicados, no pasaremos hambre. Forevers, mandarnos vuestro like para que no nos quedemos incomunicados. Sería terrible. ¿Y aquí dónde dormiremos? Os tendréis que repartir las camas. Yo dormiré en la otra cabaña que está al otro lado del lago. Yo me pido arriba. Nosotras abajo. Lo tendremos que echar a suertes. Aquí no cabemos todos. Traeré una cama supletoria y nos apañaremos. Será divertido compartir cama. Voy a por ella. Enseguida vuelvo. ¡Seño! ¡Tenga cuidado! ¡La nieve está subiendo! No te preocupes, Alma. La señorita sabe lo que hace. ¡Hey, chicos! ¿Y nosotros mientras qué hacemos? ¿Y si jugamos al escondite? Ya sé lo que podemos hacer. Preguntemos a los Forevers qué bebé es su preferido. Y que ponga el nombre en los comentarios. Quien gane se lleva el mejor trozo de tarta que hay en el figurífico. ¡Poku! ¡Ismael! ¡Alma! ¡Hey! No vale competir. Mejor que se suscriban y que nos acompañen en nuestras historias. ¡Es un mola más! ¿Dónde estará la cama supletoria que me dijo Luna que había en esta cabaña? Aquí también hay camas, pero no quiero separar a los niños. Juntos se lo pasarán mejor. Es como tener una fiesta de pijama todas las noches. Por aquí no la veo. Y por aquí tampoco. Esto es un armario de ropa. Debe de estar debajo de los asientos. Sí, aquí está. ¡Perfecto! Ahora la cargo y me la llevaré a la cabaña de los bebés. ¡Oh, Dios mío! Pero si está nevando muchísimo. El camino se habrá borrado. Y se estará empezando a hacer de noche. ¡Ay, no! ¡Y los niños solos! ¡Sí, dígame! Señorita Bianca, no se muevan de la cabaña. Seguro que se quedarán incomunicados. Está nevando muchísimo y las carreteras y los caminos desaparecerán. Estén tranquilos que en unos días la nieve desaparecerá. O eso espero. Señor guardia, yo estoy en mi cabaña y los niños están en la suya. Están solos. No puedo salir de mi cabaña para estar con ellos. ¡Estoy asustada! Pues quédese ahí donde está. Intentaremos llegar con el helicóptero a la cabaña de los bebés. Gracias, señor guarda. No se olviden de ellos. ¡Madre mía! ¿Cómo estarán mis niños? Me estáis haciendo trampas. Ya vale. Salid de donde estéis. Estamos aquí. Solo tienes que venir a por nosotros. Chicos, se ha hecho de noche y la señorita Bianca aún no ha vuelto. Algo está pasando. Hay mucha nieve ahí fuera. Esto no pinta bien. No me asustes, Alma. Que no cunda el pánico. Hay alimentos. Hay leña para la chimenea. Y tenemos camas. Solo espero que a la señorita no se le haya comido el oso blanco polar. No seas pesado, Paco. Yo creo que nos hemos quedado incomunicados. Esos que los Forever no nos mandaron suficientes likes. Estamos pedidos en medio de la nada. Hermanitas, no se hay dramáticas. Alguien vendrá a rescatarnos. ¿Quién sabe cocinar? Yo sé calentar pollo al horno. Y aquí en el frigo hay dos pollos muy hermosos. Pues vamos a calentarnos y cenaremos pollo asado. Por aquí hay unas patatas cocidas y de postre la tarta. Hay que ir comiendo poco a poco. Nadie sabe cuánto tiempo estaremos aquí. Unos bebés no pueden sobrevivir solos en medio de la montaña. Ya no somos tan bebés. Además, los Forever nos guiarán. ¿Lo estamos haciendo bien, Forevers? Deberíamos de ducharnos primero. Siempre antes de cenar en casa nos duchamos. A mí hoy no me toca. Me duché ayer. Paco, por lo menos lávate el culete y los pies. Pues para eso me ducho entero. Pues guarda a la vez. Me toca a mí primero. ¡Ey! Aquí no sale el agua. Creo que se han congelado las tuberías. Pues yo estoy llena de jabón. Te traeré agua embotellada para que te quites ese jabón. No, de eso nada. Ese agua es para beber. Mejor sal a la nieve y quítate el jabón con nieve. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué quieres, que me congele? Lluví en una peli que calentaba en la nieve y se hacía agua. Pues ya estáis tardando porque se me está empezando a arrugar la piel. Chicos, acabo de echar la última leña que había. Cuando se apague el fuego nos moriremos de frío. ¡Vamos a morir todos! Paso, que llevo nieve para dominar. ¡Pero tenías que haber calentado la nieve primero para que se hiciese agua! ¡Ups! Creo que ese detalle se me olvidó. Lo siento. Así no sobreviviremos mucho. ¡Vamos todos a la mesa! ¡El pollo ya está caliente! ¡A cenar! Yo mejor me voy un rato a la chimenea. Creo que me he congelado. ¡Achí! Aquí hay cosas para que Romina entre en calor. Le llevaré este pijama y este gorro y este chándal térmico. Sería una faena que se pusiese enferma y nos lo pegara a todos. Os esperamos en la mesa mientras. Este pollo estaba riquísimo. Vamos a dejar un trozo para Romina. Cuando recupere su temperatura corporal tendrá mucha hambre. Gracias, Ismael. Eres un buen amigo por haberme traído ropa de abrigo. Ahora te traeré un trozo de pollo. Quédate aquí en la chimenea calentándote. ¡Ah! ¡Un oso polar! ¡Está en la ventana! ¡Ah! ¡Sálvese quien pueda! ¡No sabía! Sabía que había osos polares. Hola, chiquitín. ¿Dónde está tu mamá? Mejor que no sepa su mamá dónde está. No vaya a aparecer también por la puerta. Este oso es un bebé, pero su mami tiene que medir 10 palmos. Yo creo que tiene hambre. Se ha debido de perder, así que no tenemos más remedio que adoptarlo hasta que pueda salir de nuevo al bosque a buscar a su mamá. Está bien. La daremos cama, agua y comida. Parece dócil. No te fíes. Estos osos al fin y al cabo son salvajes. ¿Y ahora cómo vamos a dormir? Somos uno más y las eñas sin aparecer. Pues tendremos que apretujarnos. Yo creo que el oso polar debería de dormir en el sofá. Estará más cómodo que en su cueva. Nosotras dormiremos aquí. ¡Ey! El osito se metió en mi cama. En nuestra cama. Teníamos que compartirla. ¿Qué hacemos? Que duerman los cajones de debajo de la cama. Ven, chiquitín. Aquí estarás calentito. ¡Perfecto! Se quedó quietecito y dormidito. Ahora todos a dormir. Mañana nos espera un día agotador. Tendremos que ir a por leña, buscar a la mamá del oso y hacer una hoguera para que vean que seguimos vivos y nos rescaten. No de buscar a la mamá del oso me lo pido yo. Ese selfie tiene que ser viral. Paco, al final harás que te coma un oso. ¿Podemos apagar las luces? Tengo sueño. ¡Hasta mañana! ¡Ey, chicos, despertás! Ya dejó de nevar y ha salido el sol. ¡Oh, Dios mío! Menos mal que estáis todos bien. La nieve no me dejó volver. No he pegado ojo en toda la noche. ¡Señorita Bianca! ¡Qué bien que también estés bien! Tenemos un bebé oso polar durmiendo en el cajón de la cama. Eso es broma, ¿verdad? No, mire. ¡Ah! ¡Soltadlo ahora mismo! ¡Su madre lo estará buscando! Creo que hemos sobrevivido a esta historia sin darnos cuenta. Y gracias a los Forever también. Algún día me haré esa foto con la mamá oso polar. ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Chao, bacalao!